un día perfecto para bananas es el día que no viene Nacho el bajista no, no es cierto un día perfecto para bananas es el día en el que yo creo que el día en que tocamos y que podemos hacer lo que nos gusta ese es el día perfecto de bananas un día perfecto para bananas Solecito, Chévez, está tocando buena música Alberquita, Chavas, buen cotorreo el día que el baterista Toño no viene entonces, no, no se crean yo creo que entre más gente nos venga a ver es mejor el día para bananas la verdad me la paso increíble tocando con todos ellos sea en una fiesta, sea aquí en los ensayos pero a mí me gusta mucho cuando viene mucha gente a vernos yo creo que el día perfecto siempre es cuando llegamos y nos unimos todos a tocar realmente es una energía que se siente y un beat que se siente muy padre y no hay un día en específico yo creo que todos los días que estamos tocando ya sea en un escenario, ensayando ha sido, es un día muy bueno Un día perfecto para bananas es el día en que cualquier día es perfecto para bananas siempre y cuando podamos tocar música y hacerlo libremente y con todas las ganas que se siente muy bueno y con todas las ganas que se siente muy bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pueden seguirnos en Facebook y también pueden buscarnos en Twitter. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!